Aquí en Voto Zona Sur 2022 nos acompaña don Calef Sánchez, candidato de Unión Liberal, candidato por un puesto número 5 por la provincia de San José. Calef, gusto en tenerlo acá en nuestro programa. Y bueno, en primera instancia, para que la gente lo conozca aún más, cuéntanos y cuéntele a los amigos y amigas televidentes a qué se dedica, cuántos años tiene. Bienvenido. Muchas gracias, más bien para mí es un honor estar acá en TVSUL. La verdad me da mucha alegría que personas como ustedes estén tomando en cuenta bastante lo que son las ideas de la libertad, las ideas de la economía del libre mercado, que es algo que para mucha gente es nuevo y eso es importante, dar a conocer esas ideas. Mi nombre es, como ya lo dices, Calef Sánchez Marín. Soy de la, nací en la zona de Los Santos principalmente, de hasta tercer grado de la que es la escuela. Luego mi mamá y yo vinimos para acá, lo que es Pérez Celedón. Viví todo lo que fue la escuela en la zona de Cajón. Luego lo que fue también el colegio en la zona de Cajón, todo lo que fue Cajón Centro. Salimos de lo que es el Cajón y nos vinimos para el centro. Y hoy día estoy acá, trabajo en un local que es de repuestos de línea blanca, muy conocido acá de la zona. Tiene más de 30 años de trayectoria y ahí me desarrollo como trabajador del sector privado. ¿Cuántos años, Calef? Tengo 23 años. Bastante joven. Ah, sí, bastante joven, nací en el 98. ¿Y cómo se da ese inicio a los temas políticos? ¿Cómo se introduce en esa faceta? Bueno, viene desde que estoy pequeño, porque mi mamá fue delegada y presidenta municipal en el cantón de Tarrasú un tiempo, en lo que fue la unidad. Y ahí más o menos vengo trayendo esa herencia. Realmente, para serles sinceros, Johan, a mí en lo personal no me gusta la política. A mí me gustan las ideas de la libertad, las ideas de la economía y del libre mercado. Y por eso que se ha apagado el libre mercado, el sector privado, el sector empresarial, por medio de políticas socialistas que no funcionan, es donde yo me vi en la tarea de meterme ahí, para poder desregular ese tema político. Calef, ¿y cómo se dio ese contacto con Unión Liberal? ¿Cómo nació ese ligamen? Ok. Yo tengo una página en Facebook, que Calef Sánchez, ya tiene ratos de estar ahí. Y yo de tanto estudiar el libre mercado, Amises, Rothbard, Friedman, todos esos autores, yo escribía post. Y vi que en un momento dado una página me dio like, que se llamaba Unión Liberal, yo, wow, ¿qué es esto? Y ahí fue donde yo los contacté para ver qué era, y resulta que era un partido político que estaba en formación. Prácticamente fui de los fundadores, estoy como en el puesto de los primeros 10 que entré, a nivel nacional. O sea, venían haciendo. Venían haciendo completamente, y de ahí vi que tenían algo muy diferente a los partidos políticos tradicionales, que es una hoja de ruta a seguir. O sea, el partido tiene una misión y visión, o sea, si vienen futuros candidatos, tienen que seguir esa misión y esa visión, y eso fue lo que a mí me gustó, porque a mí me gusta tener una misión y una visión de lo que hay que hacer. Pero, ¿pensó en algún momento que ese contacto por redes sociales lo iba a llevar a una opción para ser diputado? La verdad no. Fue que ya ahí mi mamá me empezó a decir, mira, vos que estás iniciando el partido, puedes aprovechar el tema de campaña, el tema de todo, para introducir más de la libertad en el cantón, y con eso aspiraron a diputación. Y ahí fue donde nació el tema de la diputación. Hoy me gusta mucho el tema de las diputaciones, el tema de lo que se maneja a lo interno de la Asamblea Legislativa, eso la verdad me ha gustado demasiado, y me gustaría impregnar o tener un músculo bastante grande en la Asamblea para aprovechar eso. Caleb, me decías que tienes 23 años, bastante joven. Eso habla también de la importancia de darle ese chance a la juventud dentro de la política. A algunos les gusta más que otros, o a algunos no les gusta del todo la política, pero ¿qué tan importante crees vos que es que la gente joven se meta en este tipo de contiendas políticas? La verdad es bastante importante. A la hora de ser joven, yo invito más bien a toda la gente joven que ojalá aprenda de las ideas de la libertad. Quiero darle un ejemplo de algo que está sucediendo en Argentina. En Argentina hay un muchacho que se llama Javier Milei, un economista extraordinario, amante de las ideas de la libertad, que se involucró en la política. Y verás qué curioso, la gente que más lo apoya y la gente que lo llevó a diputado, fue prácticamente toda la gente joven. Tuvo más de 300 mil votos en la escena para la diputación, y hoy día prácticamente el 80% de la gente que lo votó fue joven. Y ahora hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que quiere hacer cosas diferentes, gracias a que una persona les mostró a la gente lo que es la idea de la libertad. Y curiosamente toda la gente que lo apoyó fue gente joven, mayor de 16 a 18, 20, 25 años. Caleb, me imagino que dentro de su cabeza, en su mente, hay varios proyectos importantes, me imagino que algunos enfocados en nuestro cantón. Bien, de llegar a una asamblea legislativa, ¿cuál sería ese primer proyecto que usted impulsaría? Yo lo que quiero hacer, y por lo cual he aprendido cuál es el mejor diputado, y lo he visto, es aquel diputado que derroga las leyes, que vienen siendo ya inflacionarias en este país. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, y los proyectos, y casi que es a nivel país, pero quiero enfocarme bien en el cantón de Pérez de León, es el tema de quitar burocracia estatal a la hora de abrir una empresa, a la hora de emprender todo tipo de negocio. Entonces, lo principal que quiero hacer es derrogar leyes para que haya mejor, ¿cómo se dice?, mejor emprendimiento, para que haya mejor empresas, mayor empleo. Y una de las cosas que quiero luego hacer es reducir gasto público. O sea, el gasto público ya es abismal, el sector privado ya no lo aguanta, ya no lo puede sostener más, ese montón de instituciones que tenemos. Y fuera de ahí, cuando ya se abre el sector privado a ampliar el sector privado, mayor empleo, derrogar ese gasto público podemos eliminar impuestos. Y al lugar de reducir gasto público, eliminar impuestos, va a venir más inversión. ¿Se puede hacer eso en cuatro años, Caleb? Realmente no. ¿Verdad? No, no se puede hacer. Eso es mentirle a la gente que se puede hacer tanto como se dice en cuatro años. En cuatro años, es demasiado la burocracia estatal que eso no se puede hacer en cuatro años. Pero sí podemos iniciar el camino. Y a la hora de hacer eso, créame que ya en Pérez de León la gente va a poder ingresar, podemos tener el sector extranjero acá, emprendiendo, dando empleo. Además, podemos utilizar todos los terrenos que había de Ciudad de Aeropuerto o que están de Ciudad de Aeropuerto para que la gente pueda abrir sus empresas ahí. ¿Cuál es el mayor problema que usted ve hoy por hoy aquí en Pérez de León? Ese mismo, la burocracia. La burocracia. Esa intervención estatal está matando a la gente, está cerrando empresas. Podemos salir aquí a Pérez y ver que hay un montón de locales cerrados que dicen se alquilan. Y eso es por tanta carga fiscal. Es que digamos, ¿cómo puede ser posible que cuando uno tiene una empresa, ¿cómo puede ser posible que el 58%, dato del 2018, 58% de lo que usted emprende, ¿cómo puede ser posible que se lo lleve el Estado? O sea, ¿qué empresa se puede sostener así? Es imposible. El apoyo de la gente aquí en Pérez de León, ¿cómo lo ha sentido? La verdad, lo he visto bastante gente apoyando a la Diputación de San José, principalmente encabezada por Don Otto Guevara. Eso nos ha ayudado mucho y tenemos bastante impacto. La verdad, también hay mucha gente extranjera que nos está apoyando. ¿Vieras qué curioso? Eso me gusta. Hay gente que no puede votar, nos está apoyando y nos está jalando votos para acá. Caleb, usted, vuelvo al tema de la juventud, tiene una figura como Otto Guevara, primero con el Movimiento Libertario, ahora con Unión Liberal, un recorrido de muchos años, varias candidaturas también a la presidencia. Me imagino que usted ha podido conversar con él. ¿Cuál es ese consejo que le da un gallo viejo en política a un joven que está comenzando en eso? Con Don Otto la verdad tenemos una buena comunicación, tengo una buena comunicación con Don Otto. Algo que sí me dice él, y yo lo he tomado mucho en cuenta, es que no exprese tanto mi filosofía política a la gente porque no la entiende. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente, yo abiertamente digo que soy capitalista, ¿verdad? Entonces, hay un arraigo de una tendencia que se ha enseñado mal a la gente sobre lo que es capitalismo, ¿verdad? Entonces, él me dice que tenga un poquito de cuidado con eso porque la gente mayor lo ve mal, ¿verdad? Y es algo que tiene toda la razón del mundo. Entonces, yo por eso trato mejor de decir soy liberal, libertario. Entonces, eso es lo que él más me ha dicho. Pero él y yo nos lo manejamos súper bien. La gente, ahora que usted toca ese tema, ¿cómo llegarle con ese mensaje, con ese discurso, sin que la gente lo tome a mal, como bien lo explicaba usted? ¿Le ha costado? La verdad no. ¿Sí le comprenden el mensaje? Sí comprenden el mensaje porque uno habla con datos. Ok. Uno habla con datos y uno le dice, mira, en la economía libre de mercado, eso se hace así, 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 y usted puede emprender mejor, tiene mejor poder adquisitivo, puedes adquirir mejores seguros, puedes adquirir todo tipo de cosas más en un ámbito de economía libre. Entonces, uno le dice, con los datos de frente, ¿verdad? Uno le dice los datos y cómo puede ser posible que uno pueda vivir así, con 58% de presión fiscal, con 8.5% de gasto en lo que es educación y todavía tengamos la peor educación, mejor que se gaste, se reduzca un poco el gasto público y entonces es mejor que una entidad como el MEP nos pueda dar un voucher educativo y entonces poder usted como persona, como padre, familia, llevar a su hijo a donde esté, mejor educado en un centro de educación. Entonces, la gente por ahí lo va tomando muy bien y va comprendiendo bastante bien. Caleb, ¿en favor o en contra de las vacunas? Totalmente en contra y en contra de cualquier otra obligatoriedad. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es coacción y la coacción crea violencia y crea robo. ¿En favor o en contra de las restricciones sanitarias? Completamente en contra. ¿Por qué? Porque eso lo que crea es miseria. La verdad, ya lo vimos que el empleo se redujo, nunca se detuvo el contagio. Más bien en los países donde hubo mayor libertad de restricción con respecto al COVID-19, Suiza, donde está la OMS, no tuvo ninguna restricción nunca. Hong Kong nunca tuvo ninguna restricción, hubo menos muertes, pero estoy totalmente en contra. El trabajo de la actual municipalidad, ¿qué opinión le merece? Nefasto. ¿Por qué? La verdad, uno conversa con gente que trabaja ahí adentro y cómo puede ser posible que le digan a uno que la muni, con tanto impuesto, con tanta recaudación, le digan, me tuvieron que rebajar el salario. O sea, lo digo porque a mí me lo han dicho empleados de ahí. Kaleb, estamos entrando ya en la recta final rumbo al 6 de febrero. Más o menos, ¿en qué se concentra o en qué se va a concentrar en estos últimos días? En los distritos principalmente centrales, para donde están la mayor cantidad de votos, porque yo trabajo prácticamente para el partido solito. Tengo varias gente que me está ayudando, pero... Eso es importante. ¿Es una lucha muy solitaria? Realmente sí es solitaria con respecto al tema electoral, el tema de conseguir fiscales, el tema de buscar todo ese tipo de cosas, sí es un poquito solo, pero a la hora de conseguir votos o recolectar votos sí es un poquito más fácil, porque la gente sí le está ayudando a uno. Pero el tema de trabajo político sí es un poquito difícil. Kaleb, ¿el apoyo mayor de ustedes está distribuido parejo en los distritos o sienten que, no sé, tal vez San Isidro va por encima de otros o lo sienten muy parejo en este momento? Muy parejo, muy parejo. Tanto en distritos alejados del centro, tanto como en el medio, sí se ha visto un apoyo bastante bien. Porque todo el mundo está con el sentir de que, como lo digo, lo mismo, vuelvo y repito, o sea, de tener un Estado siempre encima, la gente lo está atendiendo. Con el tema de las restricciones, la gente lo entendió todavía mejor. O sea, más bien, eso de las restricciones, a pesar de que estoy en contra, fue algo que la gente comprendió bastante bien de que eso no funcionó. Una papeleta para presidente de 25 personas y una papeleta para diputados por San José con 29 banderas que van a aparecer en esa papeleta. Una opinión rápida de esta elección con tanta gente. La verdad, una opinión rápida. PLN, PUS, PAC, Frente Amplio, todo eso es absolutamente lo mismo. Unión Liberal es el único que está completamente contrario a lo que ellos dicen, proponiendo un Flax Tax, que es un impuesto único, universal y uniforme, que solamente se paga una vez y no tiene que liberarse de tantas cosas. O sea, es el único que propone ese tipo de cosas, vouchers de educación, vouchers de salud. El tema de las pensiones, que ahorita también es un tema que mucha gente le está preocupando, porque ahora tiene que trabajar más y cotizar más y probablemente ni siquiera lo reciba por el sistema fatal del reparto que se tiene en el sistema de pensiones. Entonces, nosotros vamos completamente en contra. Y yo le digo a la gente que vea Unión Liberal, votenos en las dos papeletas para diputados, y sobre todo, si ya tiene una persona escogida como candidato presidencial, a pesar de que no sea Federico Malavase, yo le digo, no se equivoquen diputados. Hay que tener ese control político ahí, dirigiendo y parando todo este tipo de cosas contra la propiedad privada de las personas. Entonces, para diputados, por lo menos, si no se equivoquen, ojalá nos escoja también para presidencia, con Federico Malavase encabezando, y escojan las ideas de la libertad, que la verdad es lo que lleva a tener una vida digna. Caleb, una última, muy rápido. Este es el inicio de una larga carrera política, para usted. Para mí, la verdad, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, muy bien, gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo. Don Caleb Sánchez, candidato a diputado, puesto 5 por la provincia de San José, del Partido Unión Liberal, que nos acompañó aquí en Voto, Zona Sur.